¡Le me da el cuadrado! ¡Hay que seguirlo, hay que seguirlo! ¡Mira, me agarra! ¡Mira! ¡Perrito! ¡Ven por él! ¡Está temblando! ¡Va a ser una Energiluna! ¡Quítate, perrito! ¡Hola, chicos! ¿El día de hoy qué vamos a jugar, mejor? El día de hoy vamos a jugar Super Mario Odyssey El día de hoy cambiamos de controles ¡Así es! Chicos, nos estábamos dando cuenta De que este nivel O este reino Es el primero de la lista Y nos faltan muchas Energilunas Que conseguir Sí, de hecho nos faltan muchas Contuadete Creo que ya logramos otro logro Entonces vamos a intentar agarrar unas 10 o 15 Energilunas El día de hoy Para ver ¿Qué pasa? Ajá, ok Mira, ya nos quedó una Espera, yo primero quiero ir Con el cuadro musical Ajá Le pegué a ese y aparte al de que tenía sobrero un bar Y chicos, el día de ayer Subimos un video de todos los voces que hemos derrotado, ¿verdad amor? Sí Esperemos y les haya gustado ¿Ok? Ponle castillo de pitch Música del mundo diminuto Es esta La 72 Es ruinas retro Ponle de cerrar ¿Tenemos que esperar hasta que se acabe la canción? No Sí, era esta Esta es la música que quería escuchar Mira ¡Oh, oh, oh! ¡Chiquitín! Fíjate lo que va a salir ahí ¡Chicos! Fíjate lo que va a salir ahí Si quieres ver la lista de música Abre, ajá Así podrás viajar escuchando música que te guste ¡Chicos! ¡Nos tenemos que cambiar! ¡Pues estamos en el reino de champiñol! Sí, tenemos que estar más alegres Vamos a estar utilizando, chicos Atuendos De acuerdo al reino Ajá, de acuerdo al reino que estamos, ¿ok? Sí Como lo hacía Chequio Ok, entonces vamos a ir Ahí, ahí Mira, allá arriba hay una Sí Vamos arriba del castillo, chicos Creo que es la de Yoshi La de Yoshi Ya el otro día, cuando nos metimos aquí, vimos que agarró una de Yoshi, ¿no? Ok, vamos para acá Mira, aquí abajito hay una Aquí Fíjate la X de ahí Se tiene que acercar a ti ¿Cuál? Esa X de ahí ¿Cuál X? Esa de ahí Que tiene... Es azul ¿Cuál X? Yo no vio nada A ver, tócalo Ah, ya Se te tiene que poner en el punto blanco Porque el punto blanco es donde estamos nosotros O es la planta Es la planta ¿Y qué es la planta? ¿Y qué es la planta? ¿Qué es la planta? Pues llevarla a donde estaba un... Donde atrapamos al conejo Ahí la tenemos que llevar Oh, sí es cierto Es aquí arriba, chicos Conejito No, ya no está Mira Pon 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 la Eh, dale a tener Lánciala Uh Mario No Chicos, no somos jardineros Eh, Mario Ahí está Ay, papá ¿Qué? No, mira Conforme lo vayamos jugando Nos va a dar una energía luna No No Más bien, en mucho tiempo Nos va a dar una energía luna Tiene que crecer todo Y le tiene que salir algo dorado en la cima Yo le tengo que pegar Ajá Y va a salir una energía luna No, agua, no A ver, por aquí hay otra, mira Ay Por aquí hay otra Aquí Hay maniquí Ah, no No O no ¿Es eso o qué? Aquí Por aquí Todas, todas, todas Todas, todas, todas Eh Tenemos una energía estrella, chicos Yo la agarro Y ¡Qué bueno! Ahorita te vas a agarrar la que sigue, ¿ok? Vamos a ir arriba del castillo Ok Es Yoshi, creo Ven, capi Yo ya sé qué tenemos que hacer con Yoshi ¿Qué tenemos que hacer? Comernos todas esas manzanitas Y te va a salir una Algo morado Y cuando se llene su morado Te va a dar una energía luna Por Por cada vez que le llenes su estómago ¿Y cómo vamos a agarrar esas que están ahí arriba? Esas Ajá O sea, acuérdate que fue de planear No sabías ¿Y llega hasta esta arriba? Sí Aquí, aquí ¿Y si me como a los gumbas son cuenta? No Ok, va Se agarró con la lengua Aquí más, aquí más Se agarró con la lengua, papá Toma, tú Tú consigue más Yo aquí te voy a cuidar Kevin va a conseguir las demás Allá, allá, allá hay dos Nomás que ten cuidado Eso está muy extremo No, no, no Nomás saca el lenguetazo ¿Cómo? Así Con el Y ¡Uh! Falta poquito Vamos a buscar más ¿Dónde? Allá, allá arriba Allá arriba Allá arriba No llega A ver, repárate en la pura durillita Ahí Apunta para allá ¡Bien! Toma Ah, tú la agarras ¡Puyo! Mira Me voy a comer esas dos Ok Kevin ya agarró esta Energiluna, chicos Sí Que apareció Solita para el estomado de ella Yo me acuerdo Ahorita me estaba acordando Que teníamos que hacer algo por aquí ¿Dónde? Ok, vamos a Allá en el jardín Ya creció nuestra planta ¿Ya creció nuestra planta? Sí Vamos al jardín Vamos a ir al jardín, chicos No No Ah, caray No había visto yo a Plessy Vamos a hacer uno de los voces Aquí es un voces, ¿verdad? Sí En el video que subimos, chicos ¡Chafarranco! ¡Chafarraco! Es De los voces que derrotamos durante la historia No son los voces poderosos, ¿eh? ¡Rafa! Entonces estamos a derrotar a Chafarraco ¡Uh! Ahora está mejorado, mira Y eso no nos había tocado ¿El qué? ¿Él las controla? No, se mueven solas ¡Chafarraco! ¡Habiendo tu vómito! ¡Avienta vómito! ¿Qué viene? ¡Avienta vómito! ¡Vamos! ¡Toma! Apenas le pegamos arriba de los ojos ¿Y cuántos veces le tenemos que pegar, mi amor? ¡Tres! ¡Mira! ¡Ayúdame, Capi! ¡Destruye todo! ¡Destruye! ¡Destruye! ¿Qué pasa la bola esa, el gris en medio? ¡No! ¿Cuál? ¡Ahí son gris de ahí! ¡A lo de la mitad! ¡Inténtalo! ¡Ahí viene el vómito! ¡No puedo! ¡No! ¡Bruuu! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡No voy a quedar volando! ¡No! ¡Capi! ¡Oh! ¡Vida! ¡Vida! ¡Uy! ¡Pasamos por abajo! ¡Qué feo! ¡Se mira el Mario sin la gorra! ¡Ahí está! ¡Gapi! ¡Ven! ¡Quiero verlo con un maquetón! ¡No! ¡No me miro! ¡Vamos, Capi! ¡Uy! ¡Vamos a saltar la cuerda aquí! ¡Venga la cuerdita! ¡Yo ya! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Dos golpes? ¡No! ¡Le dimos tres! ¿No? ¡Sí! ¿No los contaste, mi amor? ¡Mira! ¡Oye! ¡Espinato en este! ¡Oye! ¡Es triple, amor! ¡Sí! ¡Que no te acuerdas! ¡No me acuerdaba! ¡Acuerdaba! ¡No me acuerdaba! ¡Uy, no! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Me acuerdaba! ¡La, la, la, la! ¡Le dije! ¡La, la, la! ¡Fuerda! ¡Ya las dos veces que lo derrotamos al chefarraco, chicos! ¡Sí! ¡También al OVNI! ¿Al OVNI? ¡Sí! ¡De hecho, también nos suelta uno! ¡Ok! ¡Vamos a salirnos! ¡Ok, chicos! ¡Ya derrotamos al chefarraco número 2! ¡Chafarraco! ¡Yo digo chefarraco porque era un chef! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí está! ¿Y dónde está el toal que nos ayuda? ¿Cuál? El toal que le compramos pistas. ¿Y el guaguavo aquel qué? ¡Ah, ese! ¡Ajá! ¡Le pegamos y nos va a buscar una energiluna! ¡No! ¡Con una vez que le pegamos ya es suficiente! ¡Sí! ¡Está rastreando algo! ¡Rastrea, amiguito! ¡Ahí! ¡Pero aquí ya lo habíamos rascado una vez, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡Y eran monedas! ¡Ajá! ¡Y acuérdate que lo tenemos que seguir! ¡Ey! ¡El perrito me agarró! ¡Mira! ¡Perrito! ¡Papá! ¡Pégate el perrito! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Mira! ¡Me agarra! ¡Mira! ¡Perrito! ¡Va por él! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Te la voy a tirar! ¡No! ¡Me imagino que esta la tenemos que llevar para allá, ¿no? ¡Mira! ¡Va a pasar lo mismo de antes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde va la plantona! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos dos plantonas doradas! ¡Nos faltan dos! ¡Nos faltan dos, chicos! ¡Dos y dos! ¡Sí! ¡Aven el guau guau! ¡Mira! 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 ¡Mira que va a fatiar algo! ¡No! ¡No salgas! ¡Porque te va a corretear! ¡Ahí! ¡Ponte conmigo! ¡Así quédate! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pégale ahí! ¡Uuuh! ¡Bueno, zombies máximos! ¡Vente, perrito! Este cerrito es donde ya anduvimos, ¿verdad? Ok Y ya... ¡La hueca en la patria! ¡Mira! ¡Mira! ¡Volverá a rascar! ¡Ahí! ¡Ahí está temblando! ¡Está temblando! ¡Va a ser una energiluna! ¡Quítate, perrito! ¡Quítate! ¡Hazte bajar, perrito! ¡Qué super rico! ¡Te dije! ¡Estaba vibrando mucho! ¡Estaba vibrando! ¡Vale a ir al baño! Ok, chicos Mientras... Ahorita ya fui yo Y conseguí más Pistos para energilunas ¡Sí! Y en una tenemos dos ¡Ah, mira! ¡Vamos a ir allí al lago! ¡Vamos a ir al lago! ¡A ver qué energiluna! ¡Vale a ir así! Chicos, dice que por aquí Mira, allá abajo Ahí viene un trato ¡Ah, la tubería! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Esta, chicos! ¡La necesitamos! ¡La tenemos que llevar! ¡Para allá para arriba, verdad! Y ahorita vamos a regresar otra vez ¡Para arriba! ¡Listo, chicos! ¡Ya trajimos la tercera! ¡Ay, no! Ok Pregunto, Kevin ¿Ya la podemos agarrar o todavía no? Tiene que abrir ahí ¡No! ¡Espera! ¡Vamos con ella! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No brinques! Ok Ok, sí Así Agárrala También se puede, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, ya me acordé Tiene que crecer Tres o más ¡Ajá! Pero nosotros le pegamos y ya después sale Ok ¡Ira! ¡Ya no está! ¿Qué? Le picaste a la ye, ¿verdad? No Ok, chicos Ya fuimos a dejarla ¡Vamos por arriba! ¡Ay, cangrejito! Me tiene miedo Por aquí Se supone que hay una energiluna ¡Es la oveja! ¡La tiré! ¡La jala! ¡Sí, Kevin! ¡No puede recogerlas! Hasta acá Hay otra energiluna No, no, no Ahí déjala Ahí déjala por aquí Ok, por aquí, chicos ¡Mira! ¡Otra vienta! ¡Oh, la última! ¿Dónde estás? Ahí Vamos a llevarla otra vez Y ahorita regresamos Ok, chicos Ya venimos aquí llegando ¡Mira! ¡Oh, ya cómo está la otra! Vamos a ponerla aquí Miren Lo que tenemos que hacer, chicos Tenemos que subirnos aquí Kevin se pone ahí Y la agarramos ¡Bien! Y cada una de esas semillitas que pusimos, chicos Nos va a dar una energiluna Sí Ahorita lo que quiero hacer ¿Qué es? Nos vamos a subir con el Yoshi Porque nos tiene que dar más energilunas Sí Mira, esa también la tenemos que agarrar Y ya estás dos Ajá Mira, le puedo pegar a los almacenes flotantes Allá, ya ponte, mi amor ¡Uy! ¡Me casi me atravieso! Sí ¡Sube, Mario ¡Sube, Mario! ¡No! ¡Qué atragono! Sí Vente para acá conmigo Espérate ¡No, ya Tiene que terminar ¡No, ya! Tiene que terminar Sí Sí, ya salgo ¡Hola! ¡Jumpa cuando llegué! ¡Uuuu! Nada más que si tocamos el agua Yoshi desaparece, chicos No, Yoshi puede bucear Pues el otro día nos mojamos Y nos lo quitaron Mira, métete al agua Ahorita, ahorita Vamos a buscar Ahí le pegamos, ¿verdad? Ajá Acuérdate de la tubería Que tenía la manzana Ese te lo llena mucho Espérame, ¿eh? ¿Ya no hay más energía? ¿Hay más esas cosas? A ver ¡Ay! No se puede con Yoshi ¡No se puede con Yoshi! ¿Dónde hay nueces? Acá hay nueces Acá hay nueces Acá hay nueces No son nueces Manzanas Mira Allá abajo hay una torada Mira, tenemos que entrar Con el marido normal Mira ¿Húndete? Ajá Mira No Tenemos que quitar Este Uno que está por acá Creo Es como en el marido 64 Que baja el agua Ajá Más o menos así Pero de otra forma Tienes que quitar Todos los tapones estos Ajá Ya hay otro Quítalo Después falta uno Sí Quítalo mi amor Mira Fíjate lo que va a pasar Es igual que el 64 Ahora tenemos que ir por las escaleras Agarrar a Yoshi Otra vez Pero ya ves que Yoshi no puede nadar Según yo sí podría nadar Brinca como te gusta Mira Ahí está Ahí está ¿Dónde estás? Acá está Otra vez vamos por el Yoshi Ok Ya chicos ¿Dónde está? Allá Y me imagino que tenemos que bajar ahí con los Goombas Con los Goombas ¿Verdad? Sí Para hacer el romance Espérate Vamos a conseguir Ya nos falta poquito Para agarrar ¡Sube! Oye ¿Justo dónde estamos? ¿Hay dos? No Sí Es que Podemos agarrar Otras dos Energilunas Con Yoshi Con Yoshi Yoshi Brica bien poquito Ok ¿Dónde hay? Allá hay más Corre 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 Te dejé dos ahí ¿No? Sí Por lo nada te llenas ya Tres 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 Vamos a agarrar Estas Listo Miren el aire Y lo soltó Ya cuántos tenemos amor Dos Tres 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 Ok Ya agarramos otra Y vamos a hacer la de las tumbas ¿No? Sí Acuérdate Tienes que tirar la lengua Hacia el árbol Tres 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 Ahí está Ahí está Y por acá Hay otro Un destructor de bosque Tú eres un destructor de bosque No Tú Estás jugando con el goshi Acuérdate Agárralas A ver si en mí Ahí está Si en mí es mejor Porque te doy más peso ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ahí hay otra Mira Está muy alto Está muy alto Aquello ¿Cómo lo podemos hacer? Así Tirándote de donde pusimos la planta Ahí está Dos a la vez ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Nos falta ahí un poquito Mira Vamos a agarrar Esos energí Esos energí Lo ganan Decaparas Tras Ya sé Ya no hay más Creo que sí hay una Acá hay Acá hay Acá hay Ah Me engañaron No le dieron Quítate A ver Creo que te puedes comer La sepa Y cuenta ¿También cuentan? Yo creo Ok Mira Uh ¿También no se hacen? No Bueno Vamos a agarrar un Goomba Chicos ¿Para qué? Para el romance Sí Pero tenemos Pero ya si tocamos el agua No importa No importa No porque igual es poquita No pero tenemos que ir con mucha Con mucha Ajá Por aquí había una Mira ¿Una qué? Esta ¡Corre! ¿Viste lo que quería hacer? Sí ¿Te acuerdas de la que hicimos del para Goomba? Sí Ahora vamos a hacer la torre Goomba chicos Para ir con nuestra enamorada Sí Y nos vamos a despedir Es Mario Es Mario No lo creas Es tres Ahí está ¿Cuántos Goombas ocuparemos? Le damos dos ¿Cuántos somos ya? ¿Cuántos somos ya? Cuatro Seis Sí Con estos son bien ¿Con estos también? Sí Ok Vamos a ir para arriba chicos ¡Corre! Ok chicos Ya venimos aquí llegando Ay mi enamorada Pichos Y no llegó Ay pensé que nos iba a hacer falta uno Y va a ser la teletransporta No hizo la teletransportación Vamos a agarrar esta Fíjate lo que va a hacer cuando nos tiran los ojos Mira Oye cobarde Y vamos a agarrar esta última ¿Aquí qué es? ¿Es un boss? No sé ¡Oh! ¡Es un boss! Mira ese es el que te quería decir Ese lo vamos a hacer en el otro video chicos ¿Ok? Entonces nosotros hasta aquí vamos a dejar el video El día de hoy chicos Logramos conseguir ¿Cuántas energilunas amor? ¡Once! ¡Once energilunas chicos! Y si les gustó el video de Super Mario Odyssey No olviden ¡Suscríbanse al canal! Espera ya Vamos a agarrar acá ya Acá hay otra Acá hay otra Es que ya está la planta Mira ¡Bien! ¡Agarralo malo! Conseguimos 12 chicos Y entonces Denos mucho, mucho, mucho ¡Like! Recuerden chicos Que subimos videos De viernes a las 8 de la mañana A la hora de Tijuana, México Y despídete mi amor ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete y ¡Chaito! ¡Chaito!